¡Muy buenas a todas mis asimilas! ¡Muy buenas a todas mis asimilas de YouTube aquí el menudo 97! ¡Estamos checastando un video de Minecraft! ¡Y en esta! ¡Está aquí linda! ¡Sí, estás en una bicicleta! ¿Quién quiere que te lleve a dar una vuelta? Sí, sube, Matú. ¿Cómo era la canción? ¡Vamos! ¡No, no puedo! ¡Estoy demasiado gordito! ¡A mí te va a meter bicicleta! ¡Estoy demasiado gordito! ¡Oye! ¡Oh, venga! ¡Gracias! ¡Y es amarilla! ¡Como tu color favorito, no! ¡Oye, pero! ¡Oye! ¡No, el mío se olvidó a la lista! A ver, si te gustan los patos Pero mi pregunta es ¿La bicicleta está del mismo color que tú? ¿Tú eres amarilla? Es que mi daltonismo Para camuflarnos Mira, ahí está Qué trucazo, ¿no? Entonces, oye, te iba a decir que mi daltonismo No me deja pensar si esto es amarillo Y también lo tuyo es amarillo O qué sé yo, no sé Sí, es todo amarillo Ah, vale, y este Este es tu pueblo, por lo que veo, ¿no? No, no es mi pueblo, yo estoy acá en bicicleta Ah, ¿veniste en bicicleta desde dónde? Desde allá, a lo lejos Pues por eso vienes muy espagueti Estás muy flaquita Estoy pedaleando demasiado Bueno, venga Antes de explorar el pueblo ¿Sabes qué les voy a decir? A mis seguidores, a mis suscriptores, a mis mayonesitas Lina, que se tienen que suscribir A mi canal de YouTube Y dejar su manita arriba Y les iba a tener una sorpresa Claro que sí, porque Esto no puede quedar así nomás Ni modo, esto va a ser un video medio fuego Si lo hacemos así nomás, ¿verdad, Lina? Ah, caray Sí, no, obvio que lo va a ser así nomás Tiene que haber algo Y ese algo, chicos Es cada dos minutos y medio Vamos a crecer Vamos a ser gigantes Otras gigantes, Lina Sí, voy a crecer Que la vida real me quede chiquitita Sí, bueno Yo en la vida real estoy un poquito grande No tanto Pero esta vez vamos a estar Demasiado gigantes Por cierto Me gusta, me gusta ¿Quién está todo tanto de tú y yo aquí? A ver, vamos a ver A ver No, estamos Estamos igual Estamos estándar Estamos igual Así que bueno ¿Qué te parece si ponemos el contador? Estarás viendo un contador Sí Por aquí a la pantalla No sé en qué parte Pero comenzamos desde 3, 2, 1 ¡Comienza el tiempo! Vamos Vamos a buscar algo, Lina Aquí Porque también el objetivo El objetivo, Lina Es Ir a matar al Ender Dragon Y tenemos que ir al Ender también Sí, sí, sí Busca cosas Ay, mira Vení, vení A ver, a ver Acá arriba Aquí no había nada Esos aldeanos No tienen nada Rayos ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón ¿Qué pasa? Hay tierra Pero hay una espada ¡Hala! Yo me cago con la tierra Yo creo que no hiciste la elección más sabia Pero esta aquí me cago con la espada Tú me tienes que cuidar, Lina Venga, vamos Ya que no está Víctor Tú tienes que cuidarme Venga, vamos, vamos Hay una mesa de encantamiento Que no sirve de nada Vamos a encontrar más cosas Ya sé Porque mira Ya casi llevamos un minuto Voy a agarrarme de la rápido Para hacerme algo No sé Un pico Lo que sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo bueno? 50-50 ¿Y cómo sabes que hay algo bueno Si no lo has abierto? No, lo abrí Pero que no lo quiero sacar del cofre Para que lo veas Ese sí es un buen argumento A ver, quiero ver que ¡Aaah! ¿La que es esto? ¡Pesó un pico de fortuna Eficiencia! Bueno, este me lo quedo yo Porque yo ya te quedaste con el otro No, no No es robar Si te lo llevas rápido Tiene eficiencia Y aquí había visto Que había iron Pero la eficiencia Claro La eficiencia solamente sirve Para el diamante Esmeralda Y todo eso Pero bueno Ya me quedo con esto Vamos a nada Bueno, pero a mí no me puede servir Para hacernos algo A ver ¡Ey! Pero Lina Estás cubriendo todo Tú, Lina A ver Pero es que se veía de ahí En Minecraft tengo buena vista En la vida real no Qué mal Acá es que mire que había carbón Y de repente No, esto es mejor que el carbón Y eso se sirve para el pico de eficiencia Pero quedan ya Dos minutos veintiuno Lina Voy a romper eso ¡Hala! Me dan tres diamantes ¡Curre, corre, corre! ¡No! ¿Cuántos segundos? ¡Hala Lina! ¡Pero aquí estoy gigante! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Soy más chiquito ahora! ¡Pues eres todo el tamaño de la casa! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora si queremos entrar a la casa vamos a tener que romperla! ¡Diablo, señorita! ¡Y está corriendo el tiempo ya otra vez! ¡Otra vez no vamos a ser más grandes! ¡Corre, corre, corre! ¡Para, porque hay que buscar comida! ¡Tengo hambre y no puedo con hambre! Mira, tú prometas que yo pico ahí todo esto, Lina. Deberías de estar buscando romper esto. Mira que esto te da comida. Unos momentos después. Oye, también como que esto me hace picar más. O voy un poco más rápido porque estoy más grande. Mira la bala. Bueno, mejor. Mejor si vamos más rápido por estar más grandes. ¿Necesitas comida? Nadie se ha preocupado tanto por mí. Comida no tengo. Así que la verdad que me gustaría un poco. Ahí te llevo. Creo que faltaron estas dos casas. Aquí hay un compre, aquí hay un compre. Mira, ahí se lo puedo abrir. Sí, te puedes golpear, cuidado. A ver. ¡Toma! ¡Una manzana! ¡Una de alina! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! No sé, a ver, vamos a romper. Ya viste. Somos de modelos, niña. Somos del tamaño de la casa. What? A ver. ¿Qué pasó? Pero, Lina, no pongas el bloque ahí. Venga, ábrelo. ¡No lo puse! ¡Más manzanas! Más manzanas. Estas no son de las buenas. Mira, y una pechera para ti. Toma, te la regalo. Te va a servir mucho. ¡Ve agarrando madera! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Qué susto! Ok, espera, voy. ¡Agarro madera! ¡Lina, apuranos, que ya faltan 30 segundos! Voy a ver también la mesa de encantamiento para llevarla al nether. Perdón, no soy un ayudante muy eficiente, pero al intento. ¡Tú puedes, tú puedes, Lina! ¡Tú nomás coge madera! ¡20 segundos! ¡Ve agarrando madera! ¡No! ¡No voy a alcanzar! ¡No voy a alcanzar! Queremos de irnos al portal. ¡Corre, mayo, corre, mayo, corre! ¡Vale, dale, dale! Y si nos metemos y después hacemos el resto... ¡Sí, ya voy, quedan 10 segundos! ¡Corre, Lina! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lévate la bicicleta! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Un segundo! ¡Lina, ¿qué ha pasado? ¡Otra vez estamos aquí! ¡Ya no entramos! ¡Ya no entramos en el portal! ¡Ya no entramos! ¡Mira, estamos súper gigantes! ¡No puede ser! Es que tienes que voltear, mira. Voltear. ¡Está súper gigante, Lina! ¡What! No, porque yo estaba unos bloques más arriba y me veía más alta que vos, digo. Porque si vas... Por eso... Sus calcetines ya son talla ultra grande. Pero mira, ya está corriendo el tiempo desde ahora otra vez. Así que debemos de ir allá al... ¿Dónde está el portal? Mira. Esto se va a poner feo. No, haz esto con cabeza, Lina. Tú tienes un pico. Debes de picar esto para que te dé experiencia y así encantarnos. ¿Vale? Es verdad, es verdad. Vamos a picar cuarzo. Corre, corre, corre. Cuarzo para que nos dé experiencia y así pongo la mesa. Ahí está. Y, bueno, voy a poner la mesa que ha hecho de eso. No me acordaba, Shani, que tenías la mesa. Cuidado, ¿eh? No te vayas a quemar, Lina. Porque si te quemas... No, 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 no. ¡Corre, Mayo! ¡Corre, corre, corre! ¡Debo de juntar esto! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Me estoy quemando! ¡Quemando! ¡No, Lina! ¡Te voy a dar! ¡No! ¡Te voy a dar un mega soplido! ¡No puede! ¡No puede irme! ¡No puedo irme! Tú no, Lina, pero ¿por qué te quemas? Ya pasó súper poquito para que nos hagamos otra vez, este... Grandotes. Es que sin querer pise fuego, pero es que está tan chiquito que no me entero. ¿Cómo es? ¿Tú una manzana dorada? Tenemos un montón. Ah, es verdad. No me acordaba. Y una mesa de craft. Mira, para que veas que no se van a tomar un pantalón. Ahí está. Ay, gracias. ¿Y vos qué tenés? Eh... Bueno, tú no te preocupes por esto. ¡Corre, Mayo! ¡Corre, Mayo! Vamos, vamos. Que faltan ya. Faltan 20 segundos. Bueno, un poquito más de 20 segundos. Yo me voy acercando al portal, ¿eh? Porque tengo miedo de después no entrar. Uy, creo... Creo con caerte. Ok, espera, espera. Que me estoy haciendo una espada de diamante. Porque lo voy a necesitar. Así que ya estoy, Lina. Pero ya estás ahí, lista. Sí. Faltan ya. Faltan súper pocos segundos. Faltan 5, 4. No, Mayo no me va a alcanzar para hacerme unas botas. 3, 2, 1. No, Lina, Lina, Lina. Corre, corre, corre. Vámonos. No voy a tener que dejar eso ahí. ¡Corre! ¡No! ¡No, Lina! ¡Ay, no! ¿Qué te pasó? ¿Mayo? ¿Te botiste? Lina, espérate. Allá voy. Allá voy, allá voy. Espera, espera, espera. Eres un tonto, muchacho. Lina, ¿pero qué ha pasado? Está súper chiquitita. ¿Qué que es chiquita? Vimos con la suspensión, Rafa. Yo soy grandota. Aquí están mis cosas. ¡Eh! ¡Agrá la nube! ¡Pero, maldito dragón! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Nos odia! No nos odia. Mira, voy a ir con él y lo voy a reventar. Oye, tranquilo, viejo. Lina, ahora sí ya estoy aquí. Voy a matar al dragón. A ver si puedo matarlo. Mientras no me pises está bien. Mira, estoy súper gigante. Veo todo, mira. Y ahí está el dragoncito. Maldito dragón. Me la vas a pagar. Para mí es enorme, pero por favor no. Ven, maldito. No lo puedo ni pegar. ¿Pero qué es esto? No puedo pegarle, Lina. No. No. Bueno, vámonos entonces. No, mejor voy a acabar aquí el video ya gigante. Aquí me voy a quedar. Y ahora, desde ahora, el dragón es mi mascota. Mira, Lina. Ahí está bajito. Lina, mira. Ahí está. Así que. Bueno, chicos, si les ha gustado, dejen su manita arriba. Saben que es bastante. No vamos a otra ocasión. Y este es el último video del año 2020. Así que no vamos a otra ocasión. Y hasta luego, Lina. ¡Nos vemos! ¡Mira el dragón! Es mi mascota. ¡Nos vemos!